Le canto a mi guaquirita Muy tempranito, cuando en mi caballito Cruzo la verde sabana Le canto a mi guaquirita Por la mañana, muy tempranito Cuando en mi caballito Cruzo la verde sabana A la orillita del río Vive mi prenda dorada Flor silvestre que nació En la campiña cubana Yo voy por el grillito Cantando así, cantando así Yo voy por el grillito Cantando así, cantando así Mis más bonitas donadas Que las canto para ti A la orillita del río Vive mi prenda dorada Flor silvestre que nació En la campiña cubana En la campiña cubana Yo voy por el grillito Cantando así, cantando así Yo voy por el grillito Cantando así, cantando así Mis más bonitas donadas Que las canto para ti 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 Que las canto para ti